Podroso perfume de la inteligencia, del intelecto, para aumentar tus capacidades y tener más suerte en todo lo que quieras emprender. Bienvenidas, bienvenidos a este gran canal. Hoy te voy a mostrar un perfume más de la inteligencia. En este canal ya he subido perfumes para el dinero, perfumes para el amor, perfume para la salud, perfume para purificar, perfume de protección. Y no solamente eso, sino tengo todas las áreas de perfumes de hierbas mágicas, perfume de canela, perfume de romero, perfume de rosas, perfume de naranja. He llenado este canal de todo el contenido para poder crear perfumes, sí, tener un perfume personal, una esencia única. Y hoy vamos a hacer este perfume de la inteligencia. Suscríbete a este canal, comparte este video y dale like para que llegue a más público. Bien, para hacer este perfume, pues requerimos de unos cuantos ingredientes que iré comentando poco a poco porque son muy interesantes. Número uno, vamos a colocar la base. Me gustaría colocar la base. Y para allá tenemos lo que es pétalos de rosas, sí. Los pétalos de rosas son fantásticos para fomentar la adivinación, fomentar, obviamente, tener la suerte. Sí, en los exámenes, en la vida, ¿ok? No solamente tengo lo que es las rosas, tengo lo que es esencia de rosas. Así que yo aplico unas cuantas gotas de esencia de rosas. Con cinco es más que suficiente. Este frasco, si se preguntan, es aproximadamente de 200 mililitros, pero lo estaré aplicando como para 180 mililitros. Así que, bien. Tenemos rosas, que es el primer ingrediente. Siguiente hierba poderosa y vean nada más. Tengo aquí lo que es, bueno, esta es una mandarina, pero también funciona para naranja. O sea, puedes utilizar ya sea una mandarina o, en este caso, puedes utilizar lo que es la cáscara de una naranja, pues, literalmente seca, ¿ok? Entonces, yo voy a ocupar lo que es esta parte de la cáscara de naranja. Voy a agregarlo aquí. Con eso es suficiente. Puedes aplicar solamente la mitad o una pequeña parte porque tengo más ingredientes que, como tal, son los que más me interesan. Las rosas y las naranjas son especialmente para la suerte, sí. Tenemos que fomentar un poco de suerte para poder hacer este perfume de la inteligencia. Bien, requerimos lo que es de otra esencia. En este caso, ya sea, puedes utilizar esencia de menta o esencia de romero. Aceite esencial de romero o aceite esencial de menta. En este caso, yo tengo aquí, vean nada más, esto es aceite esencial de romero. Y voy a aplicar unas cuantas gotas. Sí me gustaría colocar aproximadamente de 15 a 20 gotas de esencia de menta o de romero. Y bien, aquí ya tenemos estas capacidades intelectuales. Ya empieza a generar como ese aura, ese campo áurico de estas hierbas poderosas. Bien, nos vamos con una siguiente hierba mágica. En este caso, voy a invitar a la poderosa anís de estrella. Si recomiendo sea anís de estrella, vean nada más. Así que yo voy a colocar, ¿qué te parecen? Aquí tengo varias. Voy a aplicar unas 5 anís de estrella. 5 estrellas. Tengo que despedazar para que esto pueda entrar. Así que esto va a oler de maravilla. Aquí el anís ya nos va a proporcionar más capacidad intelectual, más inteligencia. Va a refrescar nuestro pensamiento. Va a hacer que meditemos, visualicemos correctamente lo que tiene que ser. Sí, es una planta muy intuitiva. Es una hierba, es una especie muy intuitiva. Siguiente planta mágica y tenemos lo que es el poderoso laurel. ¡Laurel! Sí, he subido el perfume de laurel para obtener triunfo. Así que, ¿qué es lo que queremos? ¡Triunfo! ¡Triunfo y más triunfo! Se le puede escribir lo que es a estas hojas de laurel. Los deseos que quieres alcanzar a través de este perfume de la inteligencia. Y se colocan en este hermoso frasco. Que, de hecho, bueno, este frasco, ya los que siguen este canal saben cuál es la saga. Siempre publico lo que es esta saga con este poderoso frasco que me encanta. Me gusta cómo se ven los perfumes. Y vean, yo voy a colocar cinco hojas de laurel. Con eso es suficiente. Ya, por último, tenemos esta poderosa esencia. Sí, la canela. No puede faltar para un ritual de inteligencia. Bien, tenemos lo que es ya todas estas hierbas potenciales. De hecho, puedo meter más. Pero ahí me gustaría colocar en este baño poderoso. Que también haré un baño poderoso de la inteligencia. Que pueden llevar estas mismas hierbitas. Ahí les quise agregar otras extra. Así que, vean nada más. Tenemos lo que es estas hierbas poderosas. ¿Qué falta? Pues, el que activa la magia. Y tenemos lo que es el poderoso alcohol. Ahora he traído otro tipo de alcohol. Siempre comento que alcohol del 96. Porque es el que me gusta. Me gusta el alcohol. Pero, adivinen. Este alcohol es alcohol sin aroma. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues sí, en tiendas de perfumería. ¿Ok? Porque, pues, como me gusta hacer perfumes y pruebas y todo eso. Toda la alquimia de los aromas, de las hierbas. Pues, adquiero diferentes tipos de alcoholes. Puedes ocupar alcohol hasta vodka. Puedes ocupar alcohol del 70. Alcohol del 50. Alcohol que sea bajo. Hasta del 25 puede funcionar. Aguardiente. Por aquellos que dicen, pues, no quiero que huela mucho alcohol. Ese te puede funcionar. Entonces, agregamos lo que es el alcohol lentamente que vaya cayendo por cada uno de estas hermosas plantas mágicas que tienen una energía especial. Nos va a traer la inteligencia. Vamos a poder resolver esta vida con más facilidad. O sea, he publicado rituales de dinero. He publicado perfumes de dinero. Pero, ¿qué tal andamos de la inteligencia? De las capacidades intelectuales. Pues bueno, este perfume no solamente es para lo que acabo de comentar. También va a ayudar a relajar tu mente. A concentrarte. Si vas a trabajar largas horas, pues, puedes untar de ese perfume y aplicar en tu zona para tener una armonía, tener un control. Y sobre todo, pues, vamos, son hierbas purificadoras y protectoras. Aparte de la inteligencia, te va a otorgar protección. Imagínense, esto está buenísimo. Es un perfume que ahora sí me lucí. Es un perfume excelente que, Dios mío, santo, hay que esperar. ¿Qué les parece? Pues, usualmente yo les dejo un ciclo lunar o hasta un mes, 30 días, para que esto macere. Si tú lo quieres usar antes, prueba en 15 días si ya está. Sin embargo, pues bueno, paciencia, paciencia para que esto quede. No es como que ya, ya lo voy a poder usar. Hay que esperar que esto se pueda macerar. Antes de tapar, por ejemplo, nosotros podemos decir una afirmación en donde tratemos de atraer la iluminación, pedir, yo, tu nombre completo, yo soy iluminación, yo soy inteligencia, yo soy sabiduría, yo soy conocimiento. Cada acto que tomo en mi vida, lo tomo con conciencia, lo tomo con inteligencia. Entonces, bien, esto claramente es para toda situación, es para el estudiante, es el título que puse, perfume del estudiante, pero en sí su nombre como tal es perfume de la inteligencia, perfume del intelecto. Así que, anímate a hacer este poderoso perfume porque yo ya me muero de las ganas para que pase un mes y poder utilizarlo para darme más ventaja, más capacidad, crear contenido, crear videos especiales para todos ustedes y con mayor capacidad. Así que, como siempre, te deseo éxito total.